Ya ya, ya ya, mira Sale de party, enrola las mani Quiere hanguea de Barcelona y no tiene worry Al volante en el Caddy, no responde a nadie No, no, la friend Ariel Traffic Ella es la dueña de Cali Ella va a traver ni se pelota que la Sunrise Y en la playa baila, baila por la Navi Ella no quiere worry 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 Nadie la controla, hola, hola, na-na Nadie la controla, na-na Nadie la controla, hola, na Brrr, brrr Uh, hey, hey Oh, yeah, yeah Baila Mira, papura Cala, 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 cala Uh, uh, uh Mira, mira Ella prende, prende, no apagalo Prende, prende, no apagalo Ella prende, nunca apaga Ella prende, prende, no apagalo Ella la llega, la llega hasta pa' bajo Yeah, la llega hasta pa' bajo Monca arriba, siempre pa' bajo Ella la llega, la llega hasta pa' bajo Mira, todos quedan en el agua cuando ella baila Ella prende, nunca apaga Ella prende, nunca apaga